¿Estás listo? ¿Estamos preparados? ¡Sí! Al primer pringo que pase que no sea tan golfo y te lo haga medio bien Al primero que se cruce, al primero que te escuche y sepa hablar inglés Será del sur, yo fui del norte, tendrás sus buenas greñas y un sueldo de marqués ¿Qué más dará? ¿Cómo se llame el chaval? Si a ti te cuida bien Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Yo no era porque estoy perdido y te haría de sufrir Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Soy humano, demasiado humano y será mejor así ¡Dámelo todo, Isaac! ¡Dámelo todo, compadre! Al primero que le guste a tu padre Que le mole el bricolaje Y que sea del Real Madrid No veas cómo viene esto hoy, compadre Al primero que te diga cada día Ven, cariño, junto a mí No ves que vas a la deriva Que se te va la vida En busca el príncipe azul Que pisa ahí, pequeño corazón Por ocupar mi rincón Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Yo no era porque estoy perdido y te haría de sufrir Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Soy humano, demasiado humano y será mejor así Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Ahora tenéis que seguir porque voy a cantar una cosa encima ¿Me parece bien? Un, dos, tres Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Ya decía tu madre Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Yo no era para ti, cariño, yo no era para ti Soy humano, demasiado humano y será mejor así El canja El señor Isaac Miguel Soy humano, demasiado humano Acaríciame el corazón, Isaac Así Así Muchas gracias, gracias Gol, sei más Gol, te ole Gol, resistin Gol Gol,rak Gol, Gol, exception